hola mi gente bueno hoy domingo dominguito 17 y más se preparó una poquita barbacoa una carnita que tenemos tiempo en la chile pero está tan caliente bueno está bien gorda la carne la tortillita y acá tengo mira bien sabrosa no está y aquí me hice un poquito de gallo no está bien sabroso es bueno yo me lo voy a hacer en taquitos miren aquí me hice un chiquito taquitos y ya la probé y está bien sabroso bueno mi gente donde quiera que se encuentre un provechito vamos a comer la comida está bien rica porque yo ahorita la probé está bien rica de todo salita y todo quedó pero bien bueno quedó pero bien bueno esta es salsa roja de guajillo esta es salsa roja con unos huevitos servidos y unas semillitas buenísimo mira ir ven ya me vamos ya me gusta otro cachito de barbacoa bueno mi gente provechito y vamos a comer bueno mi gente la neta tenía hambre es que en almuerzo comimos purito purito miren aquí me salió el rabito aquí está el rabito qué sabrosa barbacoa la neta le salió a mi mamá muy sabrosa sabrosa la verdad la verdad fue poquita pero nomás yo a mi mamá y mi hermana Yolanda pues no se alcanza era poquito la neta la neta para comidas no hay como en guerrero en los ranchos la neta que si va muy sabrosa comida que hay para acá para guerrero especialmente para los ranchitos así mero la mera verdad que sabrosa está la barbacoa la neta muy sabrosa aquí más se anda haciendo unas tortillitas blanditas blanditas como no se las puede como no anda muy bien de sus dientes y de su dentadura por eso es blanditas para ellas solas también con tres o cuatro aquí no voy a calentar si todavía bueno mi gente la mera neta comí mucho porque estaba muy buena la barbacoa comí mucho y verdad dije que en guerrero estaba bien sabrosa la comida en todas partes yo me imagino que en todas partes bueno para que no se sientan en michoacán muy buena comida en michoacán así como lo estaba diciendo aquí en guerrero está muy buena la comida más en los ranchitos pero me voy a retratar michoacán también tiene buena comida salud para los michoacanos mis paisanos aquí estamos pegando cerca aquí atrás del cerrito para allá y el estado de méxico también 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 hacen buena comida me imagino que todos los estados de méxico pero dijera el dicho number one el guerrero guerrero me imagino que el número uno en comida digo yo digo yo bueno mi gente estos pollos son los que saqué en esta temporada ¿eh? dame una ahorita voy para allá oh si pedí una coca pedí una coca y para bajar la comida como le estaba diciendo esta temporada que pasó saqué estos estos animales uno dos tres cuatro aparte las pollas esas pollas también las saqué esa es hermana de son cinco con este no perdón cuatro pero me falta uno de los giros que encerrar me hace falta uno de los giros que encerrar bueno ya tenía tenía dos días sin tomar coca mire ¿qué tal está mal? está picosa la picosa la salsa la salsa los chilitos verdes está bien sabroso el piquito de gallo está bien sabroso bueno picó los chiles verdes de picar sal la salsa sí ahí encima echamos un vasito de coca bueno mi gente pues ya anoche muy llovió anoche muy llovió casi toda la noche vea ma como de la una en adelante comenzó a llover miren ahí vienen otras de las nubitas ya tiene como tres días lloviendo pero anoche llovió muy anoche llovió bien más rices así mero y los días atrás sí puro serenito puro sereno pero este como les dijera no donde quiera llueve la verdad porque ayer que ayer que ya bajé allí antier antier bajé para el buchote y del puente para allá la verdad se miraba que no había llovido como dijera el dicho creo es el año el año pinto porque llueve por pedazos no sé y antier se oían los tronidazones antier en la noche aquí viene que hay un tormentón grande ajá rumbo para allá se oían los tronidazones y el último no agarró agarró por aquel lado del cerro y brotó allá por el otro lado dije no papá cuerpo para aquel lado dije no esto ya no miren esos están especialmente para el mole o la chimpa esos que están allí mira ese sacudió miren ese especialmente para el mole o chimpa así miren ahí viene otro para el caldo ese es para el caldo un caldito rojo conejotes hombre que delicioso ese ese es para el caldo y este es para el mole y estas para seguir teniendo pollos otra un periquito está oyendo el que tiene mi hermana allá en la casa le chilla a él y responde aquel de allá ajá ahí está periquito las nubes mi gente vienen ahí vienen aquí ahí viene uno también ah hijo ya nos ya nos hallaron ya nos andan venteando los periquito ahí andan allá arriba son dos ahí están ahí andan ahí andan ahí andan ahí andan ay no que tarde tan más aburrida hoy domingo bien bonitas me acuerdo de aquel lado a ver si se miran más bonitas me acuerdo de este lado mi gente hoy un dominguito muy aburrido ya mi mamá arroz sin pazuchil para que no se le vaya a romper ahorita que vaya a echar la florecita porque ya va a hartos pitoncitos yo le doy cuatro pitoncitos ahí está para los pelengues sirven de esta manera estas panaderas ya me acabaron la leña miren ah de acá si miren acá si se mira bonito casi por este lado se ve bien bien chico plus está bonito muy bonito y estos dos que no me dejan ojalá si quisiera que no me dejara vamos a esperar otra tormenta se me hace se me quebró las soleras tengo que arreglar todo ese problema ni modo pues si pues yo me paré y bueno por si me atropelaba bueno creo que está echando agua al arroyo que onda ay dios mio si me paré vamos a ver que es yo pensé que traía agua al arroyo vamos a poner disco en un burro venían a la carrera se fue de avioncito derecho para el suelo ay aquí llegaron mis poderosos miren mis consentidos quédate hermanitos esos tres esos tres hermanitos esta no esta es otra estos pollos son los que tenía yo en la jablita no se si los vieron los que yo los crie en una jablita estos son me faltan otros dos ajá esos son miren ya que grandotes están pura cajeta miren pura cajeta comiendo maicito si yo pensé que traían que ven dije porque está creciendo el arroyo que me paro guachi es uno cuando está de guachi maroto todo ellos no piensan que se van a caer y se van a quebrar de las manos se van a quebrar un golpe de burro huele y quebran que chiburros casi no duele una caída de un burro no se duele hasta la tumbaron la tumbó una mula y a quien llevaba la mano creo Yolanda como estaba Yolanda como el pollito ese no ya estaba grandecita hasta la vez así estamos chiquitos gorditos le echó la calva un puñito que le echó 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 eso es para que para bananes comer para que se compongan el nixtamal y a la punta Camila si 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 y ahí va el maicito ahí le voy a echar el maicito y ahí le voy a echar y con lumbrita y se que cosas que inventas bien bonitas no me gusta que salga tan nejas la sorpresa no me gusta tanto nejas no pues no son buenos que salgan bonitas mis babies mira aquí están mis babies también son cuatro babies faltan dos babies más son mis babies que quiero mucho mucho bueno mi gente yo quiero que mis animales estén bien sanitos que no tengan nada que estén al cien miren compré este talquito para el piojo este talquito y este también es para todo también para el piojo y todo y este es líquido quiero que estén al cien mis animales no quiero que estén tristes con piojo coropus etcétera etcétera ahí está eso lo quiero para mis animales y quiero que estén sanitos estén al cien bueno ahí está que vengas para acá mujer trabajadora yo quiero que estén sacando maíz están sacando maíz para poner en esponja ajá ahí está me la flojera sacar porque no sale solo no sale de ninguna manera cuesta sale metiendo y sacando ajá se van a decir que por qué yo no verdad pero si yo no 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 ustedes no van a ver como no va a ver bueno pues que te vas adentro no quepo de arriba ahí está entonces por eso pues por eso me puedes sacarlo no quepo no quepo y no sale solo una opción ahí se puede quedar sola las trojas para que salga para que salga saludos a Norte Carolina a mi tía Natibe y a mi tía Lorena y a mi primo Junior hasta Tennessee saludos soy para el viejón a ver señora ¿qué pasó? ¿de dónde vienes? ¿qué hacer compras? pero bueno no trajiste nada ni una guzguería nada las verdes voy a hacer compras a tragar alimento para los pollos ibas a llevar no sé cuántos huevos y que un que una estufa y que no sé qué tanto ibas a vender esa estufa le llevé la estufa a Licha que me dijo que se la llevaron una estufita de dos quemadores y yo me trajiste para mí ajá te traje este barco de coca mi madre compró una por suerte mi madre le saqué una coca órale y yo te traje yo pensaba que no habías tomado ahora si anda enfermita de la de la gripa de la gripa de la gripa no me importa ya con ese de la gripa ¿dónde se lo pongo? allá ya es mucho para comer qué fría ay ay a dónde aquí ya lavé el maíz ya le dio una lágrima ahí está para echarse bien empiecito ¿qué? salga bonito salga bonito buena risa que estaba en este ¿qué? estaba la ruby estaba en un secreto y le hablé yo y me contestó la ruby que está y luego se que nos descubre hum es se que nos descubre que me dice la ruby como dice ajá ¿qué pasó mamá? que dice se que llena 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 nosotra matacuchis llena sí hojita pero ahí con el dedo shhh mañana ya hay el tirazo ay a ver un sedacito por encima y le quita toda la basurita ok ya se les come el martito va a salir aquí yo voy a botar mañana mañana cuídalo que no se me cuesta que no se pase nada porque cociente ya no ya no ya no jala ¿verdad? se le echa a los ají a los cuches sí a ver si hay porque no salen buenas cortinas salen en cabradoras sí sí cocido está bueno ya cocido con pastel tamales de puerco bueno mi gente le vamos a hacer le vamos a preparar agua a la hierbabuena de mi mamá no le dejo el chacho está media china sí le voy a echar este líquido que es el palbus para la plaga de langosta vamos a echar este líquido y vitamina y vitamina esto es la vitamina a los 8 días va a estar muy bonita van a ver miren estos vitaminas ahora la esquema está bien como se va a salir está bien mojoso ya va a valer brillo si esta pita es ese caxito ese tiene que salir vamos a echar aquí no puede salimos mejor miren ahí está esto es pura vitamina es pura vitamina es pura vitamina es pura vitamina ahora abre este si agarra vitamina ya está aquí que tiene el tapete eso déjela ahí enjuáguela si ya está esto es para que le mate las plagas que tenga si no matamos si ándale vaya a estar buena la curación se seque y viene bueno ahí está yo le he echado salme bien pero no hay no tenemos no he hecho nada se le echo allá y se mueve bien la placa si tu no tienes ese caxito ahí está vamos a hacerle este no se seque ya si no voy a ir si no vamos a ir ahí está este es el palgo y esta es la vitamina esto lo echamos para la langosta para el maíz y vitamina lo pone bien bonita la milta bien verde bien tiernita vamos a echarle el agüita ya la hierbabuena si no y es si no 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 regadita que le caiga que le caiga si, si, si que le caiga para el chocho que se le rime ahí se va a morir el chocho que se coma le queda sal y pasó también ahí está están ruñidos también si pasó con eso vamos a ver una de ellas se compone y se apiore le cierran ya tantadito porque las gallinas están tan listas los animales me placer échale, échale ahorita se la va a quitar con eso se la va a quitar es un palo yo creo si es papalo y arranqué algo y pensaba que era otro bosque bueno mi gente ahí está a ver si no se seca no creo, no creo que se seque ahí estamos un palo de la vera yo creo que se está aquí es un palo de la tierra